Ella me regaña cuando se requiere Y en todo lo bueno desde que me acuerdo me he aplaudido siempre Ella es muy directa, no se ata con cuentos Y luce contenta si nos ve contentos Mientras yo crecía fue mi confidente Y cuando mi papá me quería chingar se ponía enfrente Tal como una fiera defendió a sus crías Aunque de una pela nadie se moría Me arrulló en sus brazos antes de dormir Y le echó agua al caldo pa' hacerlo rendir Me ayudó a que dieran mis primeros pasos Tengo demasiado para presumir Les presento a mi madre La mujer que nunca me ha dado la espalda Ha estado conmigo en las buenas y malas Yo no sé qué haría si un día me faltara Mi tesoro más grande Hoy le doy las gracias por traerme al mundo Yo nunca le he dicho Yo nunca le he dicho que la quiero mucho Y que en mi camino siempre la presumo Ella es punto y aparte Si es pa' desahogarme Sé que no me ignoran No quiere doblar No quiere doblarse y pocas veces llora Tengo como madre a una gran señora De veras Muchas gracias, mamá Por todo tu cariño Por tus consejos Por enseñarnos cómo ir por la vida Que Diosito Te conserve siempre Les presento a mi madre La mujer que nunca me ha dado la espalda Ha estado conmigo en las buenas y malas Yo no sé qué haría si un día me faltara Mi tesoro más grande Hoy le doy las gracias por traerme al mundo Yo nunca le he dicho que la quiero mucho Y que en mi camino siempre la presumo Ella es punto y aparte Si es pa' desahogarme Sé que no me ignoran No quiere doblarse y pocas veces llora Tengo como madre a una gran señora No quiere doblarse y pocas veces llora Gracias por ver el video.